Amigos, 11.21 minutos de la mañana, se genera importante información a esta hora desde el centro penitenciario de Tocorón, ubicado en el estado Carabobo. Allí está, de Tocullito, en Tocullito, específicamente. Vámonos para allá, ahí está nuestro compañero Michel Caballeros con detalles de la información. Michel, adelante. ¿Cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Así es, Emma, muy buenos días. Estamos acá, café en la mañana, ahí, los amigos de Venezolana de Televisión, dando cobertura porque el día de hoy se ofrece una importante declaración en el marco de lo que ha sido este dispositivo, esta operación cacique de Huaycaipur. Escuchamos inmediatamente al vicepresidente sectorial, Remigio Ceballos Sechazo. Vicepresidente, buenos días. Estamos en vivo. Bueno, bienvenidos a todos los periodistas, mujeres y hombres que están, pues, trabajando constantemente para llevar el mensaje al mundo, el mensaje a la patria bolivariana, el mensaje de la patria bolivariana al mundo también. Agradecemos su presencia acá, junto a todos los órganos de seguridad de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, es importante que estamos aquí en Carabobo, en este penal, Tocuyito. Era el centro penitenciario más grande, mayor poblado de Venezuela, y desde donde se dirigían estructuras criminales que impactaban todo el territorio nacional, así como el extinto Tocorón. Nosotros venimos avanzando en un plan de reimpulso, plan de reimpulso del sistema penitenciario. Estamos en pleno desarrollo de una gran operación, gran cacique Huaycaipur, ordenada por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, bueno, para la protección del pueblo, para la paz, para la garantía de la paz. Esta gran operación, específicamente, se desglosa en un sinnúmero de operaciones paralelas, subsiguientes, concurrentes, multifacéticas, cantidad de actividades que se van realizando de manera multidimensional en todo el territorio nacional. En esta oportunidad, Operación Gran Cacique Huaycaipuro, Tocuyito 2023. Por supuesto, aquí estamos en una fase de requisa, de traslado, y ya fueron identificados todos los compañeros, todos los patriotas que pudieron no estar relacionados con esta actividad aquí, y también, por supuesto, la población penitenciaria que está, bueno, pagando la pena aquí, ven, estaba aquí, se encontraban aquí, ya han sido trasladados en su totalidad, hacia nuevos centros, bueno, para garantizar que continúe su proceso. El cumplimiento de las penas, pues, de los delitos que ellos cometieron contra personas, bienes, etc. Y, bueno, se mantiene activa esta operación que también está accionando. La primera fase de Tocorón pasó a una segunda fase de búsqueda y captura que permanece desplegada a nivel nacional. Es una estrategia innovadora, pues, de múltiples fases, que nos ha permitido accionar con mucha eficiencia operacional, con mucha coordinación entre todos los órganos de seguridad ciudadana de Venezuela. Nosotros ya podemos decir, Tocuyito está cerrado. Todas las estructuras criminales que existían aquí, que impactaban el territorio nacional, han sido totalmente desmanteladas. Hemos acabado en Venezuela con las estructuras criminales mal denominadas para natos. Se acabó en Venezuela, eso se acabó. Y cualquier grupo criminal que intente reorganizarse en cualquier parte del territorio, será combatido, enfrentado. Si hace armas contra la fuerza pública, se aplicará la ley, la constitución y la ley. Nos apoyamos en la constitución, porque para nosotros, la defensa y desarrollo de la persona son fines esenciales del Estado venezolano. El respeto profundo a los derechos humanos. La dignidad de la persona. Para la garantía de la libertad, la justicia, la paz. El combate contra la impunidad. De manera definitiva, hemos acabado con esas estructuras criminales aquí, en Venezuela. Luego, del desmantelamiento de Tocorón y, por supuesto, del desmantelamiento de esta cárcel que está aquí. Un 99% ya prácticamente tenemos control a nivel nacional. Y vamos a seguir ejecutando diferentes actividades. Además, es que aquí ha habido un mecanismo de esclavitud. Un mecanismo nefasto. Y con el traslado de todos los privados a centros donde nosotros, ¿verdad? Que ya a otros centros del país. Que bueno, algunos de manera temporal. Porque estamos revisando sus procesos. Para que haya celeridad procesal. Esto es un trabajo que venimos realizando con el Ministerio Público. Quien dirige y ordena la acción penal. Con el Tribunal Supremo de Justicia. Quienes aquí delinquieron, se les revisarán sus acciones. Y bueno, los jueces de la República. Los tribunales de la República redefinirán las extensiones de pena correspondientes. Aquí no vamos a permitir, en Venezuela, desorden en las cárceles. Que siempre han querido utilizar las cárceles. La oposición política violenta. Organizaciones de terrorismo de Estado internacional. Que han querido utilizar el tema carcelario. Bueno, para afectar la paz de la República. Eso aquí no va a ocurrir más. Vamos con todo. Vamos tras las mafias. Ahora, se acabó toda esa estructura carcelaria en Venezuela. Vamos al reimpulso del sistema penitenciario. Con un plan apalancado, ¿dónde? En la política pública nacional de seguridad ciudadana que tiene Venezuela. Es decir, tenemos control del sistema penitenciario y seguiremos avanzando con actividades diversas. Y tenemos toda la capacidad, toda la fuerza. Bueno, para cualquier eventualidad que se produzca, actuar. Y la idea, ¿cuál es? Bueno, cumplir con el texto constitucional. Nosotros ahora tenemos un sistema penitenciario capaz de lograr la reinserción de los ciudadanos a la sociedad. Luego de un trabajo constante, permanente, que lleva el Ministerio Penitenciario con mucha planificación. Bueno, para garantizar a través del estudio, del trabajo, de la recreación y de otras, y muchas otras actividades. Bueno, las redenciones y su reinserción a la sociedad como lo ordena la Constitución. Con el apoyo de gobernadores y alcaldes. Con el apoyo del poder popular organizado. De manera que vamos avanzando de manera significativa hacia el éxito rotundo y total, bueno, de la materia penitenciaria. Estamos trabajando con casas de justicia tipo 1, tipo 2 y tipo 3 para llevar el Estado, bueno, a un accionar coordinado, conjunto, bajo el principio de cooperación entre los poderes para la garantía de los fines esenciales del Estado. Quienes se enfrenten a la fuerza pública, por supuesto que dentro o fuera de los centros penitenciarios, bueno, tendrá una respuesta contundente de todos los órganos de seguridad ciudadana. No vamos a dar cuartel a las mafias. Estaremos en combate permanente contra el crimen. Vamos a destruir todas las mafias que existan. Somos garantes de paz y de la protección del pueblo. Ha sido un camino arduo, pero gratificante. Fíjense, de las acciones allá en Huarico, en Oriente, en Sucre, la Cota 905, en Tejería, Tocorón, Tocullito. Y seguimos avanzando, sin detenernos, para la protección del pueblo. Somos protectores del pueblo. Somos garantes de la paz. Esa es la orden permanente que tenemos de nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro. Jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la Administración Pública Nacional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por supuesto, que a los familiares de todos los compañeros que estuvieron aquí en Tocullito, nosotros, tengan la garantía plena y segura. Aquí está el Ministerio Penitenciario, con la atención a las familias. La atención a todas las familias de quienes estaban aquí pagando sus penas. Y que van a otros centros de manera temporal. ¿Verdad? Porque nosotros conocemos, pues, que los privados de libertad tienen sus familias y tienen derecho, pues, también a ser juzgados por sus jueces naturales. Todas esas cosas nosotros las estamos considerando. Por supuesto que en estos momentos de emergencia que tuvimos aquí, bueno, tomamos unas acciones inmediatas. Pero tengan la seguridad del pueblo de Venezuela que nosotros, nuestra mayor preocupación, y así nos lo ordena nuestro presidente, es atención a la familia venezolana. La protección del pueblo venezolano. Eso lo tienen como una garantía. Por supuesto que vamos a seguir trabajando también al combate contra las mafias, al combate contra los grupos delictivos donde se encuentren. No importa en cualquier parte del territorio nacional donde se encuentren. Nosotros vamos junto a la Fuerza Armada, los cuerpos policiales, bueno, a avanzar. Para garantizar, precisamente, mantener a nuestros exploradores en todo el territorio, en la búsqueda de quienes en otras acciones hayan estado, pues, en este momento se hayan fugado y estén prófugos que sabemos claramente. Y en eso hoy lo estamos, bueno, vamos allí trabajando. No solamente a nivel nacional, a nivel internacional, tenemos un apoyo rotundo a nivel internacional y estamos trabajando precisamente, bueno, con el intercambio de información policial con los órganos de seguridad ciudadana de otros países para eso. Tenemos una estrategia clara que se deriva de la gran misión Cuadrantes de Paz, que es la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, los Cuadrantes de Paz y, por supuesto, las UPAs también. Bueno, para la alerta popular, para que los órganos de seguridad ciudadana puedan actuar ante cualquier alteración del orden. Nosotros, pues, en concreta unión, ¿verdad? La política cívico-militar-policial, que es una gran estrategia indisoluble, poderosa, que nos ha permitido surcar tempestades en mares de bloqueo, de asedio, de ataque, de traiciones, de fraudes electorales, de fraudes de todo tipo que han habido a intentan plasmar en la realidad nacional, nosotros vamos a ir avanzando, en unión cívico-militar, avanzando, sin detenernos. Unión cívico-militar-policial, la gran estrategia nacional para la protección del pueblo, creada por nuestro comandante supremo Hugo Chávez, reimpulsada por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Nosotros debemos felicitar ante el hallazgo de 158 armas de fuego de distintos calibres, más de 12.000 cartuchos, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, armas blancas en cantidad, y todo esto que será publicado debidamente para su información, más de 1.500 armas blancas que se encontraban aquí, bueno, precisamente para en un momento determinado usarlo, contra el delito, fuera de las cárceles, precisamente para ser utilizado por la política violenta, terrorista, para enfrentarse al Estado venezolano, para buscar su objetivo político por la vía violenta, desconociendo los poderes del Estado, sobre todo, bueno, desconociendo sobre todo al poder electoral. En vez de ir a los votos, van a sus marramucias y armar delincuentes para atentar contra el pueblo, para atentar contra la paz, y no lo vamos a permitir. Estamos decididos y resueltos, y es necesario felicitar a la extraordinaria actuación de la Guardia Nacional Bolivariana que comandó a esta gran operación, y también a la Policía Nacional Bolivariana quien comandó también magistralmente sus acciones bueno, para la garantía de la paz, cumpliendo los protocolos internacionales y nuestros, que son impecables, garantizar el éxito protegiendo al pueblo venezolano, protegiendo los derechos humanos también de los privados de libertad. De manera que debemos felicitar al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, al SEBIN, al DEJECIN, al pueblo organizado que nos aportó mucha información y nos ayudó mucho, a todos los órganos de seguridad ciudadana, todas las policías que participaron en esta operación. Más de 8 mil funcionarios trabajando solamente para esta actividad. y bueno, y toda la fuerza pública desplegada a nivel nacional con un poderoso pie de fuerza policial y militar trabajando articuladamente sin descanso para garantizar la liberación. Aquí hemos liberado Tocuyito, hemos liberado de estructuras criminales Tocuyito, hemos liberado de estructuras criminales a toda la patria venezolana. Se acabó, eso se acabó aquí en Venezuela y quienes intenten tomar control de algún sitio, algún territorio, será combatido de inmediato con toda la fuerza del Estado venezolano. Para eso estamos aquí, es la orden que tenemos que emana de la Constitución y es la orden directa y permanente de nuestro presidente para la garantía de la paz y la protección del pueblo venezolano. Tengan las seguridades. Nosotros, por supuesto, seguimos construyendo este gran modelo policial, el mejor modelo policial, más moderno de Latinoamérica, más moderno del Caribe y mucho más allá. Mucho más allá. Un modelo policial que tiene un crecimiento importante. Nosotros tenemos y estamos, por supuesto, tenemos una universidad y estamos en constante trabajo para fortalecer las competencias de nuestros funcionarios. que garanticen la protección, el servicio, la defensa al pueblo venezolano en su tarea de ser garante de la seguridad de la ciudad. La familia venezolana puede estar tranquila, segura de que cuenta con un órgano de seguridad de la ciudad y una fuerza armada que está dispuesta siempre a trabajar por la patria, para la patria, para garantizar la paz. bajo esa nueva, bueno, también, por supuesto, este nuevo modelo de seguridad ciudadana que tenemos nosotros, a diferencia de muchos países del mundo, nosotros sí tenemos un modelo, una estrategia de seguridad ciudadana que deriva de la política nacional de seguridad ciudadana en el país donde hay participación del pueblo mismo. porque todas las leyes que recientemente se van desarrollando desde la Asamblea Nacional tienen sus respectivas consultas públicas y ahí vamos mejorando constantemente. Hemos mejorado notablemente la capacidad de eso, accionar con altísima moral de nuestros funcionarios y nosotros siempre estamos dispuestos pues a mejorar, mejorar, mejorar y lo vamos a seguir haciendo. por supuesto que sí. Nosotros con esta nueva política que venimos realizando para el fortalecimiento del sistema penitenciario con todos sus ejes estratégicos, estamos con primero que todo que aquí tenemos capturados a todos los que tenían los jefes aquí capturados y ustedes verán en las próximas horas ahí están capturados todos quienes dirigían esta mafia aquí están capturados y esa mafia impactaba junto al territorio nacional por eso es que es una gran victoria para el pueblo venezolano para la paz para la tranquilidad que seguirá seguirá en construcción y bajo esta premisa nosotros estamos abriendo investigaciones a funcionarios que de alguna manera pudieron haber cometido irregularidades pero también a quienes instiguen al odio a quienes instiguen al delito vamos estamos investigando y vamos a abrir las investigaciones necesarias bueno para aplicarle las leyes de la república bolivariana de venezuela de manera pues que de esta forma nosotros seguiremos trabajando no descansaremos buscaremos por todos los rincones de la república a todos quienes pretendan alterar la paz no permitiremos perturbaciones a la paz y seguiremos avanzando con fuerza con dinamismo por la garantía del servicio la protección al pueblo venezolano muchas gracias la palabra de vicepresidente sectorial Remigio Ceballos y Chazo desde acá desde el centro penitenciario Tocullito dando un balance en torno a lo que ha sido ya la culminación el cierre de lo que ha sido esta operación exitosa Cacique Guaycaipuro Tocullito 2023 y todas las evidencias acá que se han recabado ha dicho que continúa esta lucha frontal contra cualquiera o contra los grupos o contra todos los grupos criminales esta es la información que tenemos desde acá y con esta retornamos a los estudios de su programa Café en la Mañana adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!